¿Qué quiere decir así? Espérate, que él me está haciendo señas de ahorita, quiere decir algo. Señor síndico, nosotros tenemos la fe en que usted no va a poder hacer un gimnasio y una villa para mejor preparación de nosotros los habilleros. Y tenemos la fe en que usted, señor síndico, no va a cumplir ese deseo.